Vamos a ponerle música este lunes, familia, hoy nos visitan una agrupación originaria del bello estado de Michoacán. Le damos un fuerte aplauso a la banda Primos de Tierra Caliente. Eso, gracias, gracias por la invitación que nos hicieron. A ver, pero cuénteme muchachos, ¿son primos de verdad o no? De hecho sí, sí somos primos, algunos de aquí de la agrupación somos primos hermanos y a los que no son primos los hacemos. Ah, ok. O nos presentan o presentamos primos. Que todos somos primos, ¿no? Exactamente. No, es tu primo, bueno, es un mejor amigo de mi papá, nada. Bueno, X, cambiando de tema, señores, este tema, el baile de la iguana, se ha hecho muy popular en las redes sociales. Ahora aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo se hace el baile de la iguana? El baile de la iguana lo baila una damita y un caballero. Yo voy a hacer el ejemplo. Ok, y usted va a hacer el ejemplo. Y el caballero se va a ir al suelo como si fuera una iguana. Ajá, ¿y qué caballero se va al suelo como la iguana? A ver. Tenemos aquí, aquí tenemos a... A ver, sí. Ense a tres. Vámonos, vámonos, la iguana. Veinte segundos, dele. Vámonos, un, dos, tres. Y así baila la iguana. ¡Ay, Dios! Cuidado, cuidado. ¡Eso! ¿Y yo cómo lo hice? ¿Bien? Bien, bien, bien. Quiero que ellos canten, señores. Aquí nos presentan el baile de la iguana. ¡Los primos de Tierra Caliente! ¡Sale! ¡Los chicas de la Tierra Caliente les vamos a presentar el baile de la iguana! ¡Suéltala, feo! ¡Dice! ¡Eso! ¡Dice! ¡Eso! 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 Si quieren comer la iguana, yo se las voy a agarrar. Si quieren comer la iguana, yo se las voy a agarrar. En el patio de Tijuana, se salen a calentar. En el patio de Tijuana, se salen a calentar. Uy, 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 que iguana tan fea. Miren cómo se ve. Uy, 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 que iguana tan nota. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, uy, que ya se subió. Uy, 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 que se metió al hoyo. Uy, 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 que ya se metió. Mis zapatones, zapatones. ¡Uy! Y arriba Michoacán, mi género. Está una de mis hoy, ¿no? Y arriba Charo. Y arriba Pasingar, ¿no? Ay, a ver, a ver. Espectáculo de la Tierra Caliente. Una muchacha. Una damita, a ver. Usted se tiene que imaginar que es una guananchi que trae las enaguas. Y la iguana se va a querer meter por el hoyo. Ay. Sálvese que juega. ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! Uy, 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 que iguana tan fea. Miren cómo se ve, ¿eh? Uy, 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 que iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, 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 que ya se sube. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, 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 que ya se me dio. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, 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 que se sube el palo. ¡Zapatalo, zapatalo, zapatalo!